Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Subnautica Ya no me acuerdo ni al que estoy jugando Me ha llegado otro mensaje mientras me estaba poniendo un poco al día Vale, pues nos están buscando Los Warpers, que majos Vale, pues Nos queda mirar Las dos cositas esas No han nacido todavía, creo Nada de lo que, ninguno de los huevos Esto, porque prácticamente he dormido y poco más O sea que no, no le has dado tiempo A eclosionar a ninguno Aunque Ese pequeñejo parece que tiene muchas ganas de salir Este también se está moviendo mucho, así que no me extrañaría que este Y ese eclosionaran dentro de poco Este igual hasta está muerto No lo sé, había una posibilidad de que Estuvieran muertos, eh De que no eclosionaran algunos huevos O sea que la posibilidad cabe Por lo tanto cabe Que no salgan nunca Vale, el tema es el siguiente Quiero ir al bosque de setas No sé dónde está No me aclaro Cómo llegar hasta allí Así que voy a coger el Simoth Que se debería haber cargado Debería Simoth Que, que os parece como repito palabras aleatorias De todo lo que digo Vale, y vamos a ir a buscar El bosque de setas Que se me olvidaba Vale, voy a probar en... Voy a probar en... No, vale En ir Para allá Para allá Porque sí No sé Mim, por ir en alguna dirección Yo que sé Para allá está el arma Pero es que no sé Yo creo que está por aquí Delante de... No sé Es que por un momento Tengo mezclado todos los biomas No me queda claro Dónde está ninguno No sé por qué Seguimos sin titanio Por cierto ¿He dejado las cosas en base? O me voy... Bueno No voy medio petado Es una tontería Aunque tampoco He dejado mucho Debería coger titanio Porque si por un casual Conseguimos todas las dos cosas Que nos faltan Para hacer el... La encima Para despertar a los... A las crías del... Del leviatán Vamos a necesitar Vamos a necesitar Empezar a construir el cohete Y no sé Llávanme loco Pero para mí me da Que el cohete ese Va a necesitar titanio Para aburrir Aunque bueno Sería una buena manera De enseñaros aquello Que lo único que os enseñé Coño, hemos llegado A este sitio otra vez Al campo este desolado Ah, no Bosque de setas Aquí es a donde yo quería venir Bien, bien Vale, vale Estaba hacia el morro Me confundió yo Vale, aquí es donde Tengo que hacer yo La prueba primera Si estoy en lo correcto Cuando le meta un cuchillazo A esto me saldrá una muestra Y si no Pégate un tiro Porque no tengo ni puñetera Y de dónde buscar Dime que sí, por favor Muestra de hongos Dime qué es esto Arriba 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 Sí Gracias Juego I love you Vale, esto no lo podemos plantar Así que voy a hacer una cosa Voy a pillar dos Pillar dos Y voy a dejar las dos Y ahora tenemos que buscar Lo último Y lo último Es muestra de arbusto Bulbo Arbusto Bulbo O sea que tengo que entender Que no es algo muy grande Realmente Aunque sea grande Que no sea algo De lo que yo pueda sacar Semillas Es bulboso Es bulboso Es colorido Es de la piscina luna Vale Pues Yo Había jurado que era eso Pero no Pero no es Ya hemos comprobado Eso puede ser Ostras Es verdad Eso, 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 eso Es verdad Puede ser eso Dime qué es esto Además tiene toda la pinta Dime qué es esto Por favor Dime qué es esto Y tenemos la enzima ya preparada Dime qué es esto Dime qué es esto Arbusto Bulbo gigante Es esto Si lo tenemos todo Pues espérate Otro tajo Vámonos a base Vámonos 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 A base Mira Un amigo mío está jugando Al The Mind of Isaac Creo que se está grabando Cada vez que alguno de mis amigos Se pone a jugar Y no me habéis dicho nada cabrones Creo que se graba Algunas veces No sé Me da la impresión De que algunas veces se graba Y si no es así Pues nada Pues no se graba Y ya está Pero si se ha grabado Y no me habéis dicho nada Que sepáis que Esto es una panda cabrón En el buen sentido de la palabra Que tampoco me enfado Pero me lo podréis haber comentado En plan Oye Si a tu amigo Le gusta jugar a no sé qué En plan así Roño indirecta A ver si hubiera estado guay O sea que está uno detrás del otro Guapísimo Pues ya lo tenemos todo Huevo de rayanejo descubierto Pez monada descubierto Sí Vale Ya han salido los peces Bien 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 Voy a buscar algún huevete más por aquí A ver si me sé algo Aunque los huevos es mejor buscarlos tú Nadando tú A ver si es más efectivo No puedes meter también directamente Coger un Uno de estos Un bumerang Y todos estos Y meterlos dentro Que tampoco pasa nada Que mola también bastante Vamos a hacerla encima Vale Vale La vamos a hacer ya Directamente Porque de hecho llevo Objetos dobles Por duplicado Vale Y que me doy Llevo los objetos por duplicado Precisamente Para poder hacerla No voy a hacer dos Voy a hacer solo una Evidentemente Pero Lo llevo por duplicado Para poder hacerlo Y diréis ¿Por qué por duplicado? Ya lo entenderéis Llegado el momento Y puede ser que alguno de vosotros Igual os venga a ver No lo sé Yo quiero pensar que sí Vamos a pillar esto No, al revés Y esto Y esto Vale Vámonos Por aquí Vamos a dejar esto En el almacén En raros ¿Dónde estaba dejando Todo lo anterior? Ah no Lo estaba plantando Claro Pero esto no lo puedo plantar De hecho puedo dejar Solo uno de estos Aquí Así que voy a hacer Una taquilla Con el poco Deitario que me sobró Las taquillas eran Dos o tres No me acuerdo Eh no Espérate Cuatro Taquilla Normal Esta Dos Perfecto Una taquilla De estas Que va a ser Lo voy a hacer Aquí delante Además aquí enfrente No escribí A ver Hice aquí las estas Pero luego no escribí Nada en ellas Como un tren más grande ¿No? Ah no No los terminé de construir ¿Qué dices? Chachi Vale Vamos a hacerlos en un momento Los dejé preparados Pero luego nunca los construí Pues ya ni me acordaba De ellos Cobre Uno, dos Uno, dos Pues ya se me han sabido Por completo Lo prometo Ah no Mierda Si tengo que hacer Primero el alambre de cobre ¿Por qué un alambre de cobre? No tiene sentido Un alambre de cobre Para hacer un cartelito Está iluminado No sé No sé Bueno creo que sí Que tenía algo de tema De iluminación Podría cambiarle colores Y cosas así O sea que supongo Que tenía su parte eléctrica Pero supongo que Para ser más realista Debería llevar un chip ¿No? Montado Y montado Ahora escribimos aquí Y aquí va a ser Brown Vamos a ponerle para allá Y vamos a hacerlo bien grande ¿Esto para qué vale? Ah Ah para cambiar el color Mola Y esto Para quitarle el marco O ponérselo Mola también Vamos a dejarlo Ah si en negro está bueno Y aquí es Seamoth ¿Me dijiste no? Ostras es verdad Me dijiste el nombre Para el Seamoth Pero Buah Ni acordarme ya Vamos a dejarlo así Ah si mola Queda claro Que prone es para allá Y Seamoth es para acá Vale Esto por aquí Ostras que lo puedes consumir Wow Cambiar el contenedor Por menos mal Que no me he equivocado de botón Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a poner aquí Una cosa muy importante Cura Y tengo que leer todavía todo Vaya tela No me acordaba Es verdad Tengo que leer todo lo que conseguí En el último Vale Han crecido todos Lo cual es Wolf Entonces Uno Y dos Uno Y dos Uno E inventario Ya no me cago Maldito seas Cuego Maldito seas Te maldeciré por siempre Bueno da igual Me sobra tiempo Me sobra espacio Para eso me he construido Esa taquilla del fondo Para hacerme la cura Vale O sea Nada más y nada menos Uno Uno Y otro Ya me da para sacar la última Lo que tiene Lo que es una cosa curiosa Es que si se supone Que tú vas encontrando Balizas de otros Que han pasado por aquí Antes que tú ¿Por qué no encuentras También Las cosas de esos Que pasaron antes que tú Y consiguieron salir de aquí? Simplemente Lo que encontras es Las bases destruidas No porque petaría el sistema Al final Porque al final No petaría todo Y las enzimas de eclosión Chachi Enzimas de eclosión Terminadas Vamos a comer y beber Y toda la pesca Si puedo Esto, esto, esto Y todo esto Chachi Ya con esto vamos bien Vamos a ir a volver a ver A la mujer esta A la titana emperadora Se ha cargado entero O se ha reparado entero Falta algo Preparación Me parece maravilloso Aunque quiero Me va a hacer falta No, no había ninguna De estas cosas allí A ver Espérate un momento ¿Puedo activar El pulso de energía? Señal del hábitat Propuesto de la de gas Señal cápsulas salvavidas Capsulas salvavidas Punto de encuentro No, pues ya no me sale Me cago en Bueno Piedra de plata Me vale Me vale esta Realmente Es para allí O sea que Da igual Vale Pero vamos para allá Es para allá Que realmente ¿En qué parte de la aurora? ¿En la dirección que tiene salga de la nariz? ¿En la dirección que tiene salga de la nariz? ¿Por qué no tiene nada que ver? ¿En aquella niebla había algo? No Simplemente por ir al mar de plata Y la zona de setas y todo eso Es solo eso Creo Vamos a entrar directamente Uh Me está pegando muchos lagazos últimamente El Subnautica Supongo que como ya hemos descubierto Tanto mapa y tal Pues cada vez va dando más problemas Aunque en teoría debería ser al revés Porque ya lo tendría que tener todo almacenado En el buffer Y toda la pesca Al haberlo descubierto ya todo No sé Vale Pues vamos a curarnos Vamos Creo yo que cumplirá su parte del trato La La titán emperador Y podremos curarnos Claro Porque es la idea de todo esto Solo poder curarnos Espérate una cosa Voy a hacer una cosa Además Es quitarme los guantes Para que se me vean las manos Lo jodidas que las tengo ¿Veis? Que chulo Porque si me voy a curar Quiero que se vea Como me curo O igual tarda varios días en curarse Pero bueno En el único sitio en el que lo vamos a poder ver Es en las manos Porque el resto del cuerpo no Llevamos ropa al fin y al cabo O sea que tampoco lo íbamos a ver Vale ¿Por dónde era? Era por allí delante Y se ve enseguida además Porque ya miras tú Que el portal canta poco Por las narices Ay, que tos Ah, mira El de la cápsula salvavidas La que se hundió a 500 metros Y me salta ahora, ¿sabes? Oscar, a ver si Joder Cuando tú quieras Ay, que tos es A ver, ¿dónde está el TP? ¿Dónde está el portal? ¿Allí delante? No, por aquí tiene que estar Tiene que estar muy lejos O sea, es por esta zona Allí delante Allí delante Es Chachi Pues ya estamos llegando Ponemos las encima de eclosión Y deberían salir los huevos Claro Entiendo A 1587 metros de profundidad 1.600 metros prácticamente Coño, que vuelta más rara Hola, ¿qué tal? Coño Las luces Que cosas Hacen las luces más bonitas Hola, ¿qué tal? Me voy a enchufar a ser la cara Para que te quede claro Que te estoy viendo Mira lo que voy a hacer A ver, ¿qué te parece? Insertar encima de eclosión Coño, automáticamente se ponen a Juego de reptil de lava descubierto Luego, hijos Los peques Lo voy a investigar Ya que la madre no me deja investigar Lo voy a investigar Para llegar Criado emperador Qué monos Coño, no me muerdas, ¿eh? Que ahora mismo Tienen el tamaño de un humano Nada más salir, ¿eh? Son enormes Ay, qué tierno ¿Cuántos han nacido entonces? Dos, cuatro, cinco Han nacido cinco Son súper torpes Van haciendo un poco el perrete Mis crímenes Me han nacido Coño, ¿qué te pasa? Te lo agradezco Su libertad es mi final ¿Cómo será? ¿Cómo será? Me pregunto Dormir para nunca despertar Quizá la próxima vez Que nos veamos Sea una corriente de los géneros Llevándose en el aire a la nueva tierra O una criatura tan pequeña Que pueda caminar Entre los granos de la tierra Hasta siempre, amigo Hasta siempre, amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te mueres? Te veo bien, ¿no? ¿Y esto? Joder, qué grande Que espijo Es que eso no Y estas cosas creo que son las que han soltado las crías, ¿no? Tocar encima 42 refinada Porque es refinada Se te queda derida ahí a la piedra Y no No Suelta Picho Chacho Quita Se te pega la otra mano No, ¿por qué? Y te curas instantáneamente Como algo Mola La verdad Optimal health Logro desbloqueado Pues me jode mucho Que se muera la madre Aunque también es verdad Que es que ya no puede salir de aquí Por lo tanto No cabe por el portal Es demasiado grande Pues acabamos de liberar ¿Os dais cuenta de que acabamos de liberar 5? Le ve a tan semperador, ¿verdad? O sea Soy consciente de que acabamos de soltar 5 5 que ahora son pequeños Pero luego serán jodidos bicharracos, ¿eh? Porque ellos acaban de cruzar este portal Igual que yo Ahora mismo Lo que no sé es si estarán por aquí Se podrán ver O se pierde Porque también es verdad Que tardan un poco A cruzar Ah, mira, están aquí Qué monos Qué bonitos A ver, a ver Ay, la vamos como vomitándola encima Cómo mola Y vomitar otra Entonces Ahora puedo desactivar el arma En teoría, ¿no? Pero te vamos a meter Debería poder desactivar el arma Yo creo que sí Que se desactivaba así, ¿no? Es que no me acuerdo Lo vi hace tiempo Pero no me acuerdo Hay una cosa que me gustaría probar Ostras Hay una cosa que me gustaría probar Y es ¿Podemos irnos de aquí sin el arma? Sin desactivar el arma En teoría no, ¿no? No me cuesta nada hacerlo más adelante Prefiero ponerme a montar ya el El covete ¿Sabéis? Prefiero ponerme a montar el covete A ver qué pasa A ver cómo cojones se monta el covete Y qué necesitamos para montarlo Lo siento Lo siento, pero lo pese a quedar ahí No llegaron nunca arriba Ni de coña, vamos 500 metros a pulmón ¿A pulmón? Ni de coña Aparte que hay una cosa Que a mí es lo único que me flipa aquí Es que hay una cosa Que es una enfermedad Que le pasa a los submarinistas Creo que es Nitrógeno en la sangre O hidrógeno en la sangre Algo así Que es De las descompresiones rápidas De subir y bajar rápido Eh Moleculas se separan del Del torrente sanguíneo Y entonces los enferman Y nosotros salimos Eh A 44 metros De estar a Supuestamente Dentro del simo Que debería ser Una atmósfera A 900 metros Que son 90 atmósferas Si no me fallan la memoria Que eran por cada 10 metros Una atmósfera más Perdón Exactamente 91 atmósferas Porque se suma La de la La de La que hay fuera La que hay fuera del agua Vamos que cuando Te metes 10 metros Por debajo de A 10 metros de profundidad Tú tienes 2 atmósferas De presión En ti Por lo tanto Salir de una Que se supone Que el simo Te mantiene a una A de repente Salir a 91 Pues creo que igual Es un poco una burrada ¿No? Y vuelves a meterte Al simoz a una Y no pasa nada Yo que se A no ser que el simoz Vaya manteniendo Esa diferencia de presión Y te haga las veces De una cámara hiperbálica Lo cual dudo bastante Pero bueno Yo que se Cosas más raras Se han visto Yo que se Pero bueno Realmente es el único fallo Que le veo En tema realista De este juego O sea Vale Estamos en un planeta alien Estamos Hemos venido en una nave Cada uno puede salir A la profundidad Que le salga de los cojones Pero es eso Que me choca un poco Que el simoz El cyclops Y el promsuit Tengan límites De profundidad Pero sin embargo Tú no tengas ninguna Que el único límite De profundidad Que tú tengas Sea la profundidad De tus pulmones Sabéis Que tienes 225 Para bajar Y subir Que uso ¿Qué me acabo de dar? ¿No quepo por aquí? ¿En serio? Pues yo hubiera jurado Que cabe Mal calculo Está claro Que calcula mal Vale Esto por lo que tengo entendido Grande de huevos Lo que tengo entendido Es que esto es grande De cojones Así que Y aquí hay que hacerlo Con el Que necesito Para hacerlo Por cierto El A ver Esto Dos lingotes De titanio Flipas Y se hace con la bahía De vehículos portátiles ¿Vale? Y cuatro de plomo Y llevo el chip de ordenador Mira Para lo que me va a servir El chip que he pillado antes Voy a usarlo y todo Pero no tenemos Dos lingotes de titanio No tenemos ni uno Vale Pues vamos a dejar el titanio ¿Por qué llevo alambre de cobre? Aquí te he cableado Esto lo dejo Esto también Esto también Que no me hace falta ahora A mí no me hace falta realmente El Esto podemos equiparnoslo Porque ya A mí me da igual verme las manos Que no Realmente Porque ya sé que nos hemos curado Entonces me da un poco lo mismo Vale Esto vamos a hacerlo Con el pez monada Mira que bonito Que cosa más bonita Este por aquí Rayanejo Ah vale Eso es uno de estos Rectil de lava Eso es uno de estos Tú te vienes con papi Déjame pasar Pues ese El pez de lava ese Debería morir No me fastidies Sin tirar Hola Man's best friend El mejor amigo del hombre Párate aquí Pero párate coño Que damos mucha vuelta Jugar ¿Se puede jugar con él? Ven aquí Se le puede hacer cosquillitas Como mola Ahí Otra vez Bien Anda mira Una galletita Mira Una galletita No puedes encabronar Que malas personas Que semos Tú Qué mono Quiero que me siga Ven ven Vale Vamos a buscar Metal ¿Vale? Y se va a venir Este esernos De hecho Voy a marcarme Todo el metal Que pueda Me voy a marcar Aquí Voy a activar El escarno Pensaba que no Lo iba a volver a usar Graso error Sí que lo voy a volver a usar Vamos a marcar Todos los trozos de metal Está exactamente Metal reutilizable Vamos a dejar esto cerrado Y luego ya vendremos aquí A abrirlo otra vez Y vamos a ir con nuestro Pequeño amigo A que nos eche una mano A buscar todas estas cosas ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Se ha pirado? Ah por ahí viene Bien Vamos a buscar Si me voy me sigue ¿No entonces? Mira aquí Lo que me gustaría Es que él también Pudiera coger Por llevar más inventario ¿Sabes? Vale Esto por aquí Le falta indicarte Distantes Porque ahora mismo ¿Cuál me interesa más? ¿Ese? ¿O ese? ¿O ese de ahí? ¡Hola! Muy lento Ah mira Ese va a estar ahí abajo Y este que está más cerca Que acabo de dejar a mi derecha Este por ejemplo Me lo ha marcado más tarde Esto no Esas cosas no las entiendo ¿Dónde está? ¡Niom! Qué bonito Mira y aquí aparece otro Que no estaba Mira Yo es que ya aparecen cosas Que ni están ¿No? ¿Yo qué queréis que os digo? Ya voy sin inventar De verdad Ah pues mira Todavía puedo coger ¿Me cabe algo más? Uno más ¿Cuál estaba cerca? ¿Cuál estaba cerca? Ahí hay uno Vale Bueno pues tenemos al pez monada ¿Qué os parece? Es una monería Literalmente Ya Pez monada Bien ¿Dónde está? Lo he dejado atrás Ah por ahí viene Viene hecho un misil Ahí que tos Vale Pues vamos a hacer titanio Titanio Más titanio Por si acaso un poquito de titanio Si me faltase más Podemos hacer titanio Y de segundo titanio Para que no falte titanio Vamos a hacer un lingote ya Y así tenemos más controlada La cantidad de titanio Que llevamos encima Más titanio Necesitamos Y otro lingote Yo creo que voy a necesitar Más lingotes de titanio De hecho Me suena que necesitaba Más lingotes de titanio A ver si puedo intentar Hacer todo lo que pueda De hecho Algunos Creo que necesitamos Que sea de plastiacero Y todo O sea que fíjate O sea que Por ese motivo No voy a desactivar Aunque tenga todo eso Ahí dando por culo Que es Bastante asqueroso No voy a desactivar el ¿Dónde estaba? ¿Raros? No ¿Dónde dejé yo el Plomo? Necesitaba cuatro de plomo ¿No? Me suena que sí Vamos a dejar el titanio aquí Ah mira Si tenía aquí más Va Vamos a dejar el titanio Este aquí Y esta Llevamos estos dos Llevamos el chip Y llevamos el plomo Solo me falta El tema De que no sé Donde dejé El Ah vale Porque está en el Cyclops Es verdad Que lo cogí del Cyclops ¿Me tengo que hacer todo esto? Antes de irme Me quiero cambiar todo esto Y hacérmelo de De cristal O sea Hacer lo que tenga que hacer ¿Vale? Tenga que hacer las cámaras No, espérate Si está abajo Está abajo Aquí Quizás No Aquí Quizás No Aquí Quizás No En la última En la última Vale Tengo que irme Muy lejos Tan 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 lejos Que me voy a ir con el Simo Hací todo Vale Porque me tengo que ir A la zona de Mar de Plata Yo creo que como muy cerca Así que vamos a ir En un momento Por el Simo Que va a ser mucho más rápido De ahí Vamos a ir En aquella edición Me sigue El pequeñazo Mira por ahí viene Viene el tío Está embalado Qué máquina Pues tengo miedo De que pase por aquí Y se lo intente comer Algún Algún acechante De estos No me mola nada La idea Ya se oyen los Los Riftback Espaldate a recibe Vale Aquí yo creo que Buen sitio ¿Dónde estás? Madre mía El tiro Vale Lo suelto aquí Y lo hace hacia allá Vale Perfecto Vamos a hacer de noche y todo Por Dios Que no esté el otro debajo Madre mía Del amor hermoso Qué cosa más grande En la madre que lo parió Hombre Tiene que despegar un puñete Lo coñete de ahí Ya Pero Joder Yo que sé Es que es enorme Es que pongo el Cyclo Al lado y el Cyclo Se queda pequeño A su lado Cómo tiene que ser Lo que tenemos que poner Ahí encima muchacho Al my Madre de la madre Pues ahora conforme eso Me llevo a la Esta Qué ruido Vale Vamos a ir arriba A ver cómo va esto Ahora Madre mía O sea que aquí en medio Entiendo que era el cohete ¿Y esto qué es? Ah un terminal Para seguir Mira con drones también Y todo Qué chachi A ver Andamio del Neptuno Ningún te plaste acero Alambre de cobre Y lubricante Vale Esto lo podemos hacer fácil Easy Además Joder Que de Que de cosas Vale Vamos a pillar otra vez esto Vamos a buscar a nuestro amiguito Si es que lo veo Es que no quiero hostiarle con el Con el simo Ah mira por ahí viene Vale nos ha pasado Pues ahora vamos para allá Así nos aseguramos De que no le damos ¿No? Mira por ahí viene Embalado Pasa el avión Vale tengo metal Para hacer otro lingote Pero me da a mí Que voy a necesitar mucho más Así que aquí Dejando luego ahora A nuestro pequeñín Ahí custodiando la base Porque lo dejaré allí De custodio de la base Lo bueno es que es el víbolo Por lo tanto En principio no nos va a atacar nunca En principio Aunque le gustan las galletitas Galletitas que yo no tengo Pero a él le gusta Vale lingote de plaste acero Madre mía Como rayo la cosa esta Espérate Desequipar Madre mía Lingote Pero si porque Es que vamos a necesitarlo ahora mismo O sea que Me da igual Lingote de plaste acero Me da a mí Que no va a ser el último Que voy a tener que hacer Alambre de cobre Que ya lo tengo Mira también Y lubricante Era el otro ¿No? Lubricante Bueno tengo para hacer lubricante Así que me vale Vamos a hacer el lingote Vamos a hacer el lubricante Vamos a hacer No puedo verlo desde aquí Ah mira si Si que puedo Lingote de plaste acero Ah mira Nos va añadiendo las cosas Conforme las podemos hacer Bien Podría Moraría más que nos lo dijera Ya directamente Pero bueno Lingote de acero De titanio Que diga Perdón No puedo hacer otro Verdad Me va a faltar metal Pero vamos En cantidad de sin gente Sobre todo titanio 1 y 2 Vale Pues creo que ya Llevamos grabado Todo un buen rato Así que Vamos a dejarlo estar Enseguida Nos hemos curado Así que No es todo lo malo Vamos a hacer La superficie esta Y la miramos así Un poquillo por encima Y ya está ¿Vale? Voy a salir por allí De hecho Para decirle al pequeñajo Que se quede en esta zona Es que me da miedo Que atropellarle O O el ataque No tal ¿Dónde está? Ah mira Aquí está Hola A ver Toma High five Mantén posición Quédate por aquí Quiero ver Quiero hacerme Todo esto de cristal Para poder verle Dar vueltas De un lado a otro Solo para eso Solo para eso Solo lo quiero para eso Que esto lo hemos dejado Todo aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4 Me falta uno Me falta uno Me falta uno Sí Ahora mismo Con cuanto vuelva Ahora mismo Me falta uno Tiene símbolo Tiene símbolo y todo Mola Espero tener suficientes recursos Como para hacerlo todo Aunque sea sobre la marcha Seguramente me faltará el titanio Evidentemente Yuhu Yuhuuu 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 Si subo el simbol Tiene símbolo Y no volaría Me lo llevo también Vale, vámonos para arriba Vamos a construir El andamio Que no sé de lo que va Supongo que sea para subir arriba Mira que fleguillazo llevamos Que no se nos ha movido en toda la serie Con los que Con los bombones Cosa más grande De poco más de alto Tiene que ser el bicharraco este No Y miramos ya de paso Que lo necesitamos Para hacer la siguiente parte Y así directamente Para el siguiente vídeo La puedo preparar O Yo que sé Coger todo el titanio Que necesitemos Y esas cosas Vaya tela Y eso como coño Me voy a subir ahí arriba Tendrá ascensor Lo digo yo ¿No? O una escalera Que te carga de la red Mira ya ha terminado Para esto necesitamos Mirar el de níquel Dos de aerogel Kit de cableado Lingote de plástico Todo lo demás lo tenemos Nos falta lingote de plástico Vamos a hacer eso Estamos aquí Yuhuu Mira como que ahorro para atrás Mira de la barra Súper raro Esperate Esperate Esto es un ascensor Activa el ascensor ¿Qué cojones? Y no se cierra esto Esto es una inseguridad Por Dios Pon aquí una valla Que la gente es muy de suicidarse Lleva el ascensor No Ya estoy arriba Me estás diciendo Que hasta aquí arriba Aquí es donde va a estar La entrada de la cabina Flipas No ¿Puedo soltar desde aquí para abajo? ¿Y llamar al ascensor? Si no Uuuu Yuuu Vale quiero llamar al ascensor A ver si me hace caso Ponía llamar al ascensor Aquí tiene para llamar al ascensor ¿Te imaginas que no tiene para llamar al ascensor? ¿Aquí tengo que construir otra? Si, si que tiene Mira como mola Tengo un ascensor ¿Quién me iba a decir a mí Que en un planeta lleno de agua Iba a tener un ascensor? Nadie Se lo ha dicho Pero dices a cualquiera Y te llamas no Pues vamos a volvernos a base Y vamos preparando lo siguiente Bueno yo Preparando lo siguiente Sobre todo el titanio Y os enseño el truquillo Para conseguir titanio Easy Que por esto lo podía haber hecho al principio Pero mira Que si, que si Lo de siempre Que busque líquidos Si, esto es siempre la misma cantinera Si por mucho que pase el tiempo No me has contado nada nuevo Todavía Fuera de zonas raras La verdad es que mola Esta parte Que la haya hecho Casi todo en superficie Es como buscar A luz del sol En la que la oscuridad Realmente A mí personalmente Me encanta la oscuridad En fin No sé cuánto tiempo llevo grabado Pero vamos a parar por aquí No sé dónde está La otra parte De la cura En fin Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos